Tres ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo, les quiero sugerir una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Un osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No, por los pelos de mi barba chan-chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! Ovejas están bien ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso Que una vez más engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró Será mejor que pida ayuda Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mmm! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Dewey No juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo Sórbelo Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui! ¡Dui, mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh no! ¡Oh no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó Oh sí, señor Para su abuela deleitar Oh sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh sí, señor! ¡Oh sí, señor! ¡Pero pronto! ¡No se siente bien! ¡Oh no! ¡Oh no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí, la verdad es que la seguiré ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh no! ¡Oh no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh! ¿Vas ahí, hijita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ups! ¡Oh oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh oh oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh sí, oh sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh sí, señor! Mi culpa fue Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh sí, oh sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No lo había escuchado a su mamá! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos!